Muy buenas tardes, sábado 7 de enero del 2023, continuación del fusilamiento de dos individuos en San Francisco de Macorís por el Departamento Criminal Dicrim de la Policía Nacional. Ha causado mucha consternación el hecho de que aunque fuesen delincuentes, porque por lo menos Wilman era un delincuente reconocido con un prontuario espantoso, pero esta plataforma que defiende al dominicano, que le defiende los derechos a los dominicanos, nunca va a estar de acuerdo con que instituciones estatales, instituciones gubernamentales, que se desprenden de instituciones formales del Estado, que son, para que lo entiendan, mantenidas, pagas con el dinero del pueblo dominicano, esta plataforma nunca le va a permitir que esas instituciones y que sus miembros incurran en delitos como asesinato por encargo, asesinatos para tapar evidencia, robo de evidencia, que se asocien con el crimen organizado para quitar sombras a capos del narcotráfico, a competencias por puntos de droga o quitar colas de gente que están siguiendo a otros delincuentes y los delincuentes perseguidos se activan y dan un dinero e entonces instituciones militares del Estado, del gobierno de investigación persiguen al otro grupo de delincuentes y lo eliminan protegiendo al grupo de delincuentes perseguidos por dinero, cuando lo normal sería que persigan, aprecien a este que te está tratando de sobornar y que persigas y atrapes al otro que este dice que lo está persiguiendo para darle muerte, porque ambos son grupos delincuenciales, criminales, antisociales. Nosotros vamos a presentarle dos videos inéditos que todavía no han salido a la luz, dos videos para que ustedes vean en el crimen, en el asesinato que incurrieron los miembros del departamento de CRIM de San Francisco de Macorís que están acabando y les recuerdo, les reitero que los jefes de policía Ramoncito Ten y Eduardo Alberto Ten, ambos son de San Francisco de Macorís y vienen de familia con prontuario ligado muy de cerca al narcotráfico internacional. Lo dice esta plataforma con toda la responsabilidad a vida y por Abel. Entonces tenemos que tener mucha cuenta en eso. Y voy a continuar con el DICRIM porque el DICRIM se ha convertido en una organización terrorista, en una organización que está torciendo las leyes dominicanas, eliminando dominicanos por pagas, obligando a dominicanos a cambiar su declaración de un hecho que le afectó, que inclusive casi lo priva de la vida, para cobrar dinero al imputado, al que produjo esa agresión y que los fiscales corruptos y ladrones también que acompañan al DICRIM soliciten una variación de medida de coerción o cambien totalmente el sentido del expediente. Eso está sucediendo en DICRIM de la República Dominicana. El DICRIM está robando, está cobrando los puntos de droga, está extorsionando, está secuestrando, está matando personas por paga. Y eso es en esta jefatura donde se está tratando de transformar a la Policía Nacional. Delincuentes tratando de transformar a la Policía Nacional. La Policía Nacional, que tú la metes en una batidora y lo que da es mierda, no da otra cosa. Pero la han llevado estos jefes corruptos, ladrones y criminales a ese sentido, a esa posición. El gobierno se desentiende. Yo no sé hasta dónde no le dicen los asesores al Presidente de la República que él está, con esa actitud, está comprometiendo su responsabilidad penal. Porque si usted, que es el primer mandatario, permite que esta Policía Nacional ande robando, atracando, secuestrando, fusilando gente en la calle, y usted, el grito de la población al cielo, y usted no hace nada, usted se está haciendo reo de complicidad. Yo no sé en qué están sus asesores, sobre todo en qué está esa consultoría jurídica. Parece que la consultoría jurídica cree que están ahí para otra cosa. Pues bien, ahora le voy a presentar un video que corrobora lo que dice la madre, que saliendo del tribunal, delante de los fiscales, el DICRIN le comunica a Wilman, que estaba asistiendo a una causa, que el coronel del DICRIN lo quiere ver, quiere conversar con él. Y Wilman accede ahí, donde el coronel del DICRIN, porque es un secreto a voz en San Francisco de Macorís, que Wilman le paga, le pagaba, porque ya lo mataron, al DICRIN, a la policía, para poder hacer fechorías. Entonces, Wilman va en su motor, que se lo voy a presentar, va con una gorra blanca, en un motor rojo, y detrás va el otro muerto que lo acompañaba, que va inclusive con unas botas de gomas, porque era lavador de carro, que también era delincuente. Eso lo tiene que probar la Policía Nacional, lo tiene que probar Fiscalía, pero los rumores es que también era delincuente. Pero van desde el tribunal, y desde el tribunal nadie sale armado. Y van los dos en motores separados, y este muchacho ve que salió de su trabajo de lavador de carro, porque va con una bota de goma. Pero detrás, en un taxi, en un Fiat, va la esposa de Wilman, con un seguridad, en ese taxi. También le vamos a mostrar qué pasó con ese taxi. Y va un motorizado con dos DICRIN, siguiéndolo a ellos, y detrás viene una camioneta negra del DICRIN. Ustedes van a ver ese video, y ese video es el que da la continuación, a cuando ustedes lo ven, que lo tiran en una calle, que no hay mucho tránsito, pero que alguien con un celular grabó, cuando ellos todavía están tendidos en el piso, que están recotados de la pared sentados en el piso, porque todavía no lo han fusilado. Y entonces después se produce el ametrallamiento salvaje de estos dos jóvenes, y viene el cántico, y viene el grito de guerra de la Policía Nacional, de que murieron en un intercambio de disparos. Habría que preguntarle a los jefes de la policía, Ramoncito Ten y Eduardo Alberto Ten, si cuando ellos dicen un intercambio de disparos, se refieren a que fue un intercambio entre varios miembros del DICRIN, tirando, o a ver quién tiraba más tiros, o tirando de diferentes posiciones. Pero la verdad es que le dieron una muerte salvaje a estos jóvenes. Entonces, en un segundo video, ustedes van a ver cómo intersectan el taxi, y heren aparentemente a la pareja de Wilman, que ustedes la van a ver en el piso con una peluca rubia, y aún seguridad de ella. Pero a estos no se atrevieron a matarlo, porque tuvieron que interceptar el FIAT, el taxi, antes de fusilar a los muchachos, para que ellos no vieran, o no pudiesen grabar. Porque usted sabe que usted graba, y a usted le quitan el teléfono, pero usted de una vez la sube a las redes, o usted se la manda a otro, y ya ahí se complica la cosa. Y ustedes van a ver también cómo la DICRIN, con la camioneta que viene detrás, le dan un tiro, le meten un carro en el medio, intersectan a esta, a esta joven y su acompañante. Esa es la DICRIN de San Francisco de Macorís. Corrupción al desnudo le hace un llamado, a la familia de los muertos de San Francisco de Macorís. Le estamos poniendo nuestro WhatsApp, ahí en pantalla. Hagan contacto con nosotros, para que juntos, nos querellemos contra estos criminales, que hoy dirigen la Policía Nacional, y hay que incluir, en estos querellamientos, al comisionado, al español. ¿Por qué? Porque ese baboso, también es parte, de este entramado criminal. y nadie está por encima de la Constitución de la República Dominicana. Así que queda ahí el llamado a los familiares. Estamos de acuerdo de buscar junto con ustedes que esta gente sean puestos a disposición de la justicia. Voy a seguir con el DICRIN, porque el DICRIN, usted lo exprime y vota pus. Hacemos un llamado a los ciudadanos de ese pueblo aguerrido, productor, San Francisco de Macorís. Todo el que tenga evidencia, todo el que tenga foto, video, de cómo fusilaron también a otro delincuente que responde al nombre de Harry, que nos lo hagan llegar. Ahí también está nuestra forma de contactarnos. ¿Por qué? Porque también estamos investigando este caso, y este caso parece ser más horroroso y más comprometedor que el anterior. Pero también para cualquier ciudadano que le hayan eliminado un pariente, la Policía Nacional, sobre todo el DICRIN, en esta actual jefatura, de una manera violenta, salvaje, borrando evidencia o con contubernio con el crimen organizado. Acérquense a nosotros. Ustedes no están solo en la República Dominicana, los dominicanos indefensos tienen a corrupción al desnudo la voz del que no tiene voz. Quien defiende al infeliz, al descalzo, al sin camisa. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.